En el video anterior aposté mi cuenta en una revancha contra Cuba en GT Mirá, la vamos a hacer más difícil Te voy a apostar mi cuenta Si me ganás, te llevas mi cuenta, así de fácil Y lastimosamente, la perdí Me está tirando un monte Ay no No, apareció el lobby Pero hoy llegó el momento de recuperarla Y bueno gente, en esta ocasión vamos a contactar a Cuba en GT para pedirle la revancha Ya que estuve 3 días buscándolo a full y no lo encontré por ningún lado Así que decidí entrar a su Tik Tok Y ahí vi que tenía un Discord, un servidor de Discord Y pude contactarlo Los dejo con el video Gente, acá está Cuba, lo acaba de encontrar después de 3 días en el Discord Lo voy a llamar porque no tengo rol de su Discord Esperemos que Cuba me acepte la llamada gente ¿Hola? Hola, hola, hola hermano ¿Qué tal bro? Hace 3 días te estoy buscando por todo el live No te encuentro, tuve que sacar tu Discord de tu TikTok Bro, realmente estoy en una situación complicada en este momento bro ¿Por qué? ¿Qué pasó? Realmente ya no quiero seguir con esto bro Y quisiera devolverte la cuenta porque esto me ha causado muchos problemas con mi familia Y de verdad está complicado Me atacaron, filtraron mi número de teléfono Tengo varios días que no he podido vender hacks porque mi teléfono lo eliminaron Vinieron a mi Discord a atacarme al Whatsapp De verdad esto, esto aquí está complicado Y de verdad quisiera devolverte la cuenta No tienes que jugar ningún PvP conmigo hermano Sí, pero aquí las cosas en Cuba están difíciles hermano Y tú sabes que yo vivo de la venta de hacks y esto es lo que mantiene a mi familia hermano Y desde que tengo tu cuenta me han atacado y atacado y no me dejan hacer nada hermano Me ven como una vil rata Es que sabes lo que pasa, yo tengo una comunidad muy grande y la mayoría siempre trata de ayudarme y de que yo esté bien O sea, el error ya desde un principio fue sacarme la cuenta, ese es el problema Mirá, lo que podríamos hacer, o sea lo que se me ocurre Es que juguemos un PvP, a ver, vos legal y si yo te gano Obviamente me vas a devolver mi cuenta y voy a mandar a toda mi gente Que vayan a apoyarte, que vayan a decirte cosas lindas Estaría bueno hermano porque de verdad me están atacando mucho y no sé qué hacer Acepto y hagamos una cosa y si yo te gano le regalo yo una cuenta Sakura a uno de tus seguidores al azar Al que más lo necesite Ah, al final de todo era una buena persona Ah, si yo hago esto por necesidad hermano, no lo hago porque realmente me gusta Yo quisiera ser youtuber famoso como tú y ser reconocido pero me tocó ser hacker y es lo que hay para mí Y bueno, pero estás a tiempo de cambiarlo Ahí más, esperamos Dale bro, entonces jugamos ese PvP Quiero verte sin panel bro Voy a jugar sin hack, voy a jugar sin hack Dale, dale Ahí te mando solicitud y te agrego A ver, vamos a invitarlo gente Vamos a ver qué tal se para Kuban en PvP Vamos a ver, a ver Vamos a ver qué tal se para Kuban gente Quizás sorprenda y pega todo capa No sabemos eh Recuerden que este PvP es para recuperar mi cuenta eh En sí mi cuenta ya está recuperada porque me dijo que me la iba a dar Uy se me cerró, no puede ser Esperemos que no me haya matado gente A ver si no me mató Estoy reconectando Uy pero me voló la cabeza Me voló la cabeza Bueno ahí reconecté, reconecté Me activó el hallato Ay Uy 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 uy, no tengo vida 4.95, se murió, se murió, se murió Jajaja, bueno, bueno A la bestia gente Me voló toda la cabeza Kuban eh A ver si volando gente Ala A ver con el M10 Uy no Ey Me voló la cabeza gente A la bestia Kuban Confío, confío, confío No Me fue de frente No, se me huyó Se me huyó el emulador, no puede ser Me está huyando el emulador Me quedé trencado Me quedé trencado Uy Ey, no me deja moverme Me huyó, me huyó Ahí está, ahí está, ahí está Todo rojo gente Uff No, 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 no Estoy pegando una locura con el M10 Ojo, ojo gente El nuevo rey de la M10 14 Jajaja, sí Como si esas cosas pasaran No le quiero destacar de eso todavía Porque si no, si saco de ese Voy a ganar rápido Si saco de ese, gente Le voy a ganar rápido Y la idea es que sea interesante el PPP Porque si no ¿Cuánto va a durar este PPP, gente? 10 segundos Va a ser un short Ay Oh, 90 No 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 puede ser, amigo Me hizo mierda Voy a seguir con el M10, gente Voy a seguir con el M10 Hasta que me saque Al menos Ay, me huyé Hasta que me saque al menos Dos rondas Ojo Me sacó de ese No ¿Dónde está? Ojo, ojo A la bestia, crack A la bestia, bro No, no Estoy muy insano, gente Lo bueno es que voy a tener mi cuenta de nuevo, gente Hace más de tres días que ya La extraño A ver Uy Ojo Ojo, gente Se pone insano No Me dejó tocadísimo Me dejó tocadísimo, gente No, está acá No, no lo vi No puede ser Bueno, gente ¿Se viene? ¿Saco la desir? ¿O no saco la desir? Pero ya me sacó tres rondas Ya me está dando miedo ¿Qué les parece mi outfit, amigo? Estoy en la cuenta de mi novia, gente Estoy jugando en la cuenta de mi novia Porque la mía No la tengo más Por suerte ya en este PP la voy a tener Ojo Ojo Ojo, gente Full rush Full rush Ojo 200 Doble capa Que rico Yo les dije, gente Yo no quería sacar la desir Porque si no Iba a estar arruinado Iba a ser un 7 a 0 ¿Habrá alguien que me gane con desir? No lo creo A la bestia ¿Me quiere jugar sin pared? A la bestia, bro Me sacó la M10 No, no te quedes parado, bro Chau Piso Uy, casi me mata con el soño Casi me mata con el soño, amigo A la bestia, bro Igual, siendo sincero, gente Me pareció muy humilde Kuban con lo que dijo O sea, me llegó al corazón, la verdad La verdad que me hizo sentir muy mal Más allá de que me sacó mi cuenta Hay que entender que hay mucha gente que no No tiene muchos recursos Y quizás para él es un único recurso esto de vender hacks Más allá de que sea hacker y que está arruinando el juego Es una persona que tiene corazón Y que hace lo posible para ayudar a su familia Pero bueno, el 7 a 3 no se lo saca nadie, gente Corta, vamos Esto no era parte del trato Aquí está, aquí está, aquí está A ver Ojo ¿Le hacemos el tirotinca? ¿Qué dice? Vamos a sacarle el casco un poco Ok, le sacamos el casquito Vamos a hacerle el tirotinca Uy Tirotinca ¡No! Uy, qué golpe he hecho Uy, uy, uy Ven, Crick ¿Dónde andas, Crick? Ahí está, ahí está, ahí está Ojo, gente, ojo No me voy a acercar mucho porque tiene M10 Y... Está peligroso con M10, gente Cubán está peligroso con M10 Uf 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 No, no, no Estamos pegando una locura con D, esa, gente Bueno, 6 a 4 ¿Qué procede? ¿Tiro tinca al final? Última rondita ¿Tiro tinca? A ver Todo en el chat Tiro tinca, tiro tinca Le sacamos el casquito Ok Le sacamos el casquito, gente Se viene el tiro tinca, gente Se viene A ver Le activé el sonia ¡Uno de vida! Ya está, gente No, no, no Vamos, vamos La ganamos, la ganamos La ganamos rápido No hay que boludear, gente No hay que boludear Vamos Le hice el tiro tinca Pero tenía sonia Y me mató con uno de vida Tratemos de ganarla rapidito, gente Ya está, 7 a 5, 7 a 5 Humildad Humildad, bravo Humildad Vamos, gente Rapidito, rapidito Uy, tiene un MP Uy, tiene un MP Ala, ala, ala ¡Uy! 300, 300 Le di 300, le di 300 Nos vemos Chau 7 a 5, gente Vamos, loco Buenísima Bueno, gente Espero que les haya gustado este PP Revienten ese botón de like Y esa suscripción Para seguir trayendo videos Como estos Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!